Luego de que se diera a conocer que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud gastara en un buffet millonario para dar alimentos a trabajadores y pacientes COVID-19 del Hospital Ángelaño y del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, la dependencia hace algunas precisiones en una ficha informativa. El texto explica que para el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva se contrató, bajo la modalidad de contrato abierto, el Servicio Integral de Alimentos para Pacientes y Personal para Atención durante Pandemia, al proveedor MOVA Alimentos SADCB. Este proveedor cobró $75.66 por cada platillo durante un periodo comprendido del 26 de abril del 2020 al 1 de octubre del 2020, y se sirvieron 27,507 platillos al personal y pacientes de este instituto, con lo que el gasto fue de $2,081,179,62. Para el Hospital COVID Ángelaño, se contrató también bajo la modalidad de contrato abierto, el Servicio Integral de Alimentos Preparados para el Hospital para Atención durante la Pandemia de COVID-19, al proveedor MOVA Alimentos SADCB. Este proveedor cobró $76.56 por platillo. Entre el 8 de mayo, mayo de 2020 y el 31 de diciembre del 2020, y posteriormente se realizó una ampliación del contrato hasta el 28 de febrero de 2021. En el primer periodo se sirvieron 59,435 platillos, y en el segundo periodo, 23,048, que sirvieron para la alimentación del personal y pacientes de este hospital COVID. En total, se gastaron $6,314,898,48. Según estas cifras, la suma de ambos contratos comprueba que se erogaron $14,396,078,10 para el supuesto alimento de trabajadores y pacientes de los hospitales. Sin embargo, enfermeros y médicos consultados afirman que nunca recibieron un platillo por parte del hospital, ni en el Ángel de Año, ni en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Lo que sí llegaron a recibir los trabajadores del turno nocturno, según comentaron, eran lonches secos con una rebanada de jamón y mucho germinado, y a veces les mandaban charolas de naranjas partidas a la mitad. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.